saludos amigos bienvenido a otro episodio más de ese súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde le estaremos hablando de que el nuevo hijo de aurelio casillas atrapa el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que activen la campana de notificaciones nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro súper contenido del día de hoy donde le estaremos hablando de que el nuevo hijo de aurelio casillas estaría atrapando el cabo en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 y esto viene a relucir ya que el hijo de aurelio casillas quien fue enviado por el mero mero aurelio para que viniera a darle soporte a la familia casillas luego de que ésta se esté enfrentando a la peor situación de su vida luego de que aurelio haya salido de la familia casillas ahora aurelio envió a su nuevo hijo donde él está avergado en su casa para que vaya a darle su respaldo en esta situación tan difícil luego de que el cabo haya concretado casi al 100% su venganza en contra del clan de los casillas luego de que éste haya envenenado casi a toda la familia casillas con feintanilo ahora aurelio está más pendiente que nunca de su familia aunque él todavía sigue convaleciente y esté en recuperación en la casa de su nuevo hijo éste llega a la escena donde amado está con la dura decisión de a quien del clan de los casillas irá a salvar amado se sorprende al ver a este nuevo integrante de la familia casillas quien amado todavía no sabe si es un amigo o un enemigo pero él inmediatamente se identifica diciéndole que es hijo de aurelio y que él estaba apartado de la familia casillas porque su madre se lo llevó lejos y ahora quiere venir a dar la cara por su familia luego de que la familia casillas estaría pasando por una tremenda situación en la cual casi ellos no tienen salida pero éste vino con los antídotos suficientes para poder salvar al clan de los casillas y automáticamente le da los medicamentos al clan de los casillas para que se recuperen lo más pronto posible éste le indica que tienen que hacer una reunión urgentemente porque quieren atrapar el cabo ya que él anda convaleciente luego del balazo que le diera amado en el brazo este nuevo integrante de la familia casillas ha venido a salvar de una vez y por todas y a cobrar todo lo que el cabo le ha hecho a la familia casillas ahora ahora él viene con un plan estructurado el cual viene de la mano de aurelio casillas que es el estratega más poderoso que tiene la familia casillas este le indica amado que tienen que hacerle una inteligencia el cabo lo más pronto posible para que no salga del radar de los casillas para poderle dar seguimiento y poder atraparlo lo más pronto posible porque él tiene que pagar primero por lo que le hizo a su padre aurelio casillas quien lo ha mantenido en el coma prácticamente por mucho tiempo y ahora poder vengar la muerte de doña alba en esta ocasión del capítulo 1 del señor de los cielos 8 la familia casillas estaría dispuesta a darle la guerra merecida al cabo quien ahora está al expenda de que todo corra a su favor pero lamentablemente no será así ya que la familia casillas lo tiene en la mira y lo tiene prácticamente ubicado con una inteligencia con los drones que la familia casillas le han enviado la familia casillas arma el plan y le dan seguimiento al cabo el cabo sigue corriendo lo más que puede y él se interna en una de sus guaridas pero la familia casillas al estar pisando en los talones como quiera lo encuentran se arma tremenda balacera el cabo intenta salir por la parte de atrás de una de sus casas pero sorpresa para el cabo que se encuentra de frente con el nuevo hijo de aurelio casillas y éste le dice que éste será su final y él va a vengar la muerte de su abuela como también lo que él le hizo a su padre ahora será la muerte del cabo esto estará por verse en el próximo vídeo hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarlo tus like y tus comentarios y compartir este vídeo no olvides suscribirte al canal